Bueno señores, si se vino la primera tormenta Y lloviendo pero bien en serio En serio Ahí está, bueno rico, la verdad que Esta es la mejor bendición que nos manda Dios Ahí está este, y este Rodrigo que está con frío Así que vaya miren, nos quedamos aquí en el centro Nos vinimos a buscar comida y nos quedamos Defendiéndonos de la tormenta Bueno, quiero hacer énfasis en algo que Yo creo que muchos lo recuerdan Y por aquí me estaba diciendo un amigo que por aquí está cerca Las famosas casas de portal señores Que miren, ya son, como se llama, una reliquia Antes uno andaba, digamos aquí en el centro De repente te iba a caer un zaparrazo de agua Y había casas de portal donde te defendías Y miren, la única que quedó Creo que sería la única que hay por el momento Es la casa de la niña Juanita, de don Elías Orellana Que antes, por supuesto, fue la casa de don Eliborio Lara Esta es la única casa que miren, todavía ellos tienen esa Esa, ¿cómo se llama? ¿Cómo puedo decir? Han conservado, ¿verdad? Ellos siempre creo que lo hacen para que la gente se defienda Mire, aunque pues ya hay algo atrás, creo yo Pero, bueno, en Barahona creo que ya no hay Ya no hay, vea, Barón Ya no hay ni una Ya se terminaron Finish Así es, así que Yo creo que para los barabonienses que están viendo el video Creo que deben de recordar Y ayúdenme a contar La casa de la niña Leonza Que estaba aquí en el centro La casa de mi tía, ¿cómo se llama? Pastora, ¿verdad? Este, ahí la casa antigua de los abuelos De mi Bueno, mis bisabuelos, ¿verdad? Ahí papita Carmen y mamita Ulalia La casa de niatila Hernández La casa de Vamos a ver si recuerdo Donde la niña Locaria Habían otras casas más Pero ya, bueno Donde don Juan Que está aquí enfrente Que hoy está una buena O sea, una buena construcción Una casa ya moderna Y también La casa de De niña Elvira Ahí que hoy es propiedad de De, ¿cómo se llama? Del teniente Así que Todas esas casas Antes Fueron El refugio De muchos Baragonienses Que Cuando de repente Les agarraba una tormenta Se refugiaban ahí Vaya Hoy Hay Menos Probabilidades Porque ya pues Eh Todo Cambió Y pues ya no hay Más que esta casa Verdad Aquí donde Donde uno se puede venir A refugiar De una Tormenta De un chaparrazo De agua Así que bueno Saludos ahí A todos los que nos están viendo Y mientras Estamos Compartiendo el video Con ustedes Les pido por favor Que nos regalen La Y miren que duro Está lloviendo Está lloviendo Bastante fuerte Señores Está Cayendo El primer Chaparrazo De Esta época Lluviosa Verdad Que ya pues Estamos en abril Comienzan a caer Las primeras tormentas Y Pues bueno Nos agarró Esta tormenta Desprevenidos Porque aquí Este Como se llama Nos encontramos Hasta la El transporte De De Rodrigo Y Y bueno Y al final de cuentas Está en familia Porque ahí pues Está Está mi hermano Ulises Está mi otro hermano Este Mauricio Que está por ahí también Ellos no son tan buenos Para la cámara Ahí está el amigo Este Martín Rogel También Creo que muchos ya Ya Bueno salude Martín Por favor Ahí levante la mano Ahí está Martín Este Rogel Mi hermano Mi hermano Mauricio Que está de espaldas Bueno Muchos no conocen Toda mi familia Verdad Algún día Tal vez Los vamos a Bueno Ya en Algunos otros videos También ya En los cumpleaños De mi mamá Ya han aparecido Verdad Algunos De ellos Aunque son algo Mariscos Pero De repente La cámara Los cata Así que Bueno amigos Este Para los que están Viendo el video Yo creo que Muchos les relaja Ver la lluvia Ver Esta bendición Definitivamente Que nos manda Dios Y mire Rodrigo Aprovecha Para lavar Sus llenas Vean Y está Relampadeando Bastante duro Y los Truenos Y todo Que Bueno Hay que tener Cuidado Verdad Así que Ahí está Amigos Y voy a Hacer una Pausa Ahí Para que Hay muchos Que dicen Que les relaja Ver la lluvia Así que Voy a hacer Esta pausa Ahí Para que Nomás Lo observen Que les relaja No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Están pendientes del video, denle like, compartan y comenten. Y este es el primer video de la lluvia acá en el cantón Barahona, señores. Acá desde el municipio de La Paz Oeste, acá en el distrito de San Pedro Mazahua. Así que gracias a todos los que han estado pendientes, denle like, compartan y comenten. Gracias. 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 Gracias.